El escritor Juan Manuel Morales narra la historia de Purificación Álvarez, un ser atormentado que aprendió a vivir sin haber vivido. Felicidad es su espejo, de carácter jocoso, rompe todos los cánones establecidos. Es una historia de amor, muerte, entrega, resentimiento, pasión y sentimientos encontrados. El escritor Juan Manuel Morales